Tras dispendiosas y cuidadosas labores de remoción del enorme deslizamiento de rocas, los organismos de socorro y de gestión del riesgo y los operarios de maquinaria amarilla de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de San Vicente de Chucurí pudieron despejar la carretera de toneladas de material que cayeron en días pasados por la inestabilidad del terreno ubicado sobre la zona de colubiones. Hoy nuevamente estamos dando paso hacia el municipio de San Vicente de Chucurí después de atender esta emergencia. Ese trabajo articulado entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo, los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Estamos pasando por Zapatoca, nueve horas de viaje o por la fortuna no hay vía, por el 31 estado horrible de la carretera y gracias a Dios al señor Gobernador pues estamos pasando Dios mediante por aquí hoy. Pese a la rehabilitación del tramo, los expertos reiteraron su recomendación a los usuarios de la vía para transitar con precaución por la carretera en vista de la falla que la atraviesa y la actual temporada invernal que puede provocar nuevos deslizamientos y caída de rocas. Este sector sigue presentando amenaza, por eso el paso restrictivo y de manera provisional hacia el municipio de San Vicente de Chucurí. Recordemos evitar el exceso de velocidad y transitar cuando se presenten lluvias aquí en el sector del Tablazo. Tener cuidado y dicen que de noche van a cerrar la vía, pues es aconsejable no pasar de noche. Según el concepto de especialista, la llamada vía sustitutiva San Vicente de Chucurí, construida por Isagen, continuará presentando inconvenientes, sobre todo en temporada de lluvias.